Goudi ha cambiado lo que no tiene nombre, está hermosa, gordita, linda miren lo que es esto, a ver Goudi qué linda, y es mi moza es una cruza Spielberg, no es Spielberg pero ella estaba esquelética, la miseria es 4 de octubre, esta perrita fue encontrada en el kilómetro 26 de la ruta 8 kilómetro 26 tirada en la cuneta más muerta que viva la encontró esta gente, ¿cómo es tu nombre? Les Les, les la encontró en la cuneta en el barro, no se podía levantar en estado de flacura extrema la rescató, pero tiene lesiones muy importantes en la articulación tienen el codo también es mansita, pobrecita, es una pitbull miren el estado de flacura que tiene este pobre animal está en Animal Help ahora pobrecita, Dios mío, miren esto no me conoce, es una santa qué nombre le vamos a poner Goudi yo le estaba diciendo princesa porque estaba intentando que se levantara pero le decimos Goudi, Goudi ella un poquito camina, pero poca cosa Goudi, Goudi, porque es doradita ella pero miren cómo está pero ella va a salir adelante, ¿sabés? va a salir adelante bueno muchas gracias por haberla traído comprendan que uno no pueda asumir todos los animales de Uruguay y antes de ayer el 2 el 2 nos trajeron una galga con fractura expuesta y embarazada a término que la tenemos acá en Animal Help también así estamos sin parar por favor ayúdenos porque no damos abasto pobrecita Dios mío bueno hasta peque hace 6 días la encontré en una cuneta más muerta que viva porque yo pensé que estaba muerta y me arrimé y vi que estaba tan mal tan mal que me la llevé a mi casa pero claro yo no no tengo forma de qué manera poder ayudarla pero sí la puede ayudar Mary tratemos de no ser indiferente a la vida tratemos de no ser indiferente a estos seres de luz tratemos un poquito de ayudar justo que es el día del animal y un caso tan tan terrible también voy a poner el video para ver pobrecita cómo camina ella y sí un horror pero bueno ya ya con todo el tratamiento va a salir adelante sí pero Mary tú también necesitas también la colaboración de toda la gente la colaboración de quien se pueda poner la manito en el corazón y pueda ir a remarse un hábitat y con la cuenta 10 605 poder ayudarte para que tú puedas seguir ayudando es que lo que pasa es que la verdad cada vez tenemos más perros y ya no sabemos qué vamos a hacer pobrecita pero tampoco ser indiferentes no nos sirvo para la indiferencia estas son las ganas de vivir obvio que sí Goldie Goldie vení Goldie Goldie vení se va a poner sedosa a Missy bueno esta es Missy la que estaba con el vientre abierto que se agarró conmigo que se pone celosa aparte tenía una fractura en la patita también pero ya cambió ya es una malcriada Goldie Goldie ¿está mimosa ella? ¿está mimosa ella? ¿está mimosa ella? Tobie Goldie mi Dios lástima ayer jueves 13 de abril llegó en la noche un patrullero de acá de Pando con esta perra con una chica activista que dice que estaba que estaba en en la terminal de Copsa está súper flaquita súper sarmosa que estaba la miseria miren el estado de flacura que tienes impresionante muerta de hambre le pusimos comida y come come está igual que Lucky pero Lucky está divino gracias a Dios está precioso pero esta pobrecita ay Dios mío está en las últimas es una cruzacoli preciosa preciosa ella va a estar divina estaba en la terminal de Pando ahora está en Animal Help fue traída por patrulleros de Pando anoche jueves 13 de de abril miren lo que es esto mi vieja van mirá se va a mejorar qué es mi negra qué 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 pasa mi vieja está en Animal Help teléfono 22920988 miren lo que es esto qué belleza lo que era Lassie esta perrita acaba de ingresar a Animal Help me la trajeron de Pando andaba por la calle Canelones y Solís está flaca sí no demasiado no está esquelética esquelética está flaca con mucha hambre pero se ve que fue atropellada le duele la patita este así que vamos a ver el estado de piel es un desastre también estaba en Pando ya no la verdad no sabemos dónde meter otro perro más es algo mayor es una perrita Susie y bueno le ponemos de nombre Susie ya no hay más nombre ya no tenemos más nombre para inventar bueno ahí está la viejita que no tiene ni dientes que acaba de ingresar hoy está con el ojito para afuera y acá tenemos al que está con fractura de cadera de la goma bueno la perrita que me trajeron el día de la castración masiva le pusimos Nati tenía unas porras pobrecita que no daba basto está con toda la medicación pobrecita fui toda la mañana sacándole las porras misi 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 bueno misi también fue un poquito de esquila y curaciones es la que tiene en el vientre lastimado es una calishtoy misi quedó toda blanquita misi misi ¿dónde está misi? misi ¿dónde está misi? misi misi ay que joya manini ¿cómo es esa perrita? ¿cómo es? la besito es dulce ella y recibió bañito se le sacaron también porritas y abriguito está toda coqueta pobre santa mía está en Animal Help teléfono 094 676 181 estos cachorritos están en Animal Help son 14 que estaban tirados en Avenida Italia y Nariño ahí está Susi soltala soltala que ande miren que cambio hay que pensar que fue atropellada y Beethoven no sé si es una onda punk que tiene es el que tenía el tumor maligno ahí la sacamos un ratito a Susi la que fue atropellada pero está genial a ver esa nena como sonríe Blue Eyes ay que ojos ay que ojos más lindos que tenés que belleza de criatura una sonrisita una sonrisita a ver como son las sonrisas sonrisita una sonrisita una sonrisita es muy humilde muy humilde divina divina es ella hoy es 13 de noviembre anoche nos trajeron a este cachorrón machito menos mal que no perdió el ojo con una bechera en la cara que no perdió el ojo de casualidad no parábamos de sacarle me lo trajeron anoche no parábamos de sacarle la bechera impresionante ahora está haciendo Noni está haciendo Noni nada más pero está pasaría adelante y bueno la felicidad es que no perdió el ojito estaba muy flaco comió comió bien pero no hubo más remedio también que ponerle cura bechera y sacarle y sacarle y sacarle le impresionó mucho la verdad pero está pasaría adelante con la verdad y sacarle con la verdad y sacarle con la verdad y sacarle y sacarle el ojito y sacarle Gracias por ver el video.